A continuación presentamos otros hechos que pueden ser de su interés. Entonces estamos haciendo las cosas bien, nunca nos han quitado nada, nunca se nos ha perdido nada y yo estoy feliz. Este feliz campesino es conocido como el cóndor de su mapaz. Y a mí me estiman, me quieren, me conocen. Una zona en la que está ubicado el páramo más grande del mundo. Y cerca de allí cultiva de todo, incluida una hectárea de marihuana. Nos dan permiso de una franjita cada seis meses de cosechar y con eso tenemos para extraer nuestro aceite esencial. Sí, desde allí extrae el único aceite esencial natural de cannabis fabricado en el país. Un médico llegó a recetar el producto, dijo me hace el favor y no me le cambian nada ese aceite. El cannabis es una de las plantas más curativas del mercado, por ello médicos la recomiendan para enfermedades como la artritis y la epilepsia. La planta pasa por un proceso totalmente natural, de esto a esto, manteniendo sus componentes. Esos son los mujeres que hacemos, ese lleva el 10% de cannabis. El uso de la cannabis medicinal que ya se ha implementado en 21 países del mundo y en 8 de América Latina, tiene probada acción científica en el manejo del dolor. Hoy el gobierno nacional aprobó la exportación de cannabis medicinal, una oportunidad para campesinos como don Miguel. Se establecen medidas para proteger y fortalecer a los pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis. Según un estudio de FEDESARROYO, el sector del cannabis genera en Colombia un promedio de 17,3 empleos agrícolas formales por hectárea, cifra que celebra el gobierno colombiano. El nuevo decreto fortalece este sector prioritario y estratégico para el crecimiento económico y la generación de empleo. De ahí es que sale el aceite esencial, no de la hoja. Decretos y medidas que hoy miles de colombianos como don Miguel, el cóndor de Sumapaz, aplauden. Cualquier campesino lo puede hacer, bien procesada, es una medicina super poderosa.